La Sopa presenta Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Ochoa. Les doy la más cordial bienvenida a este programa Con Sabor Jarocho que transmitimos a todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal, que es la señal de TV+. La televisión de los veracruzanos. Bueno, hoy vamos a hacer varias cosas, pero el plato fundamental, que es una salsa, es una salsa clásica, es lo que se va a convertir o es el personaje central de este programa y es la salsa tártara, que sirve para acompañar vegetales, pescados, carnes, en fin, que aquí la vamos a hacer y le vamos a dar varias versiones. Mejor dicho, posibilidades. Vamos a ver la lista de ingredientes. Ingredientes Una taza de mayonesa Cinco pepinillos en vinagre Una cucharada de cebolla finamente picada Un chile en vinagre finamente picado Dos cucharadas de jugo de limón Sal y pimienta al gusto Alcaparras Pimienta blanca al gusto Y un chorrito de aceite de oliva Bueno, tenemos aquí agua hirviendo Y yo les decía que vamos a hacer una serie de preparaciones para que acompañen al personaje, que es la salsa tártara A lo mejor ustedes han oído hablar del cremor tártaro Esa es otra cosa Y la salsa tártara tiene que ver con los tártaros Que es un pueblo Un grupo social, no un pueblo Un grupo social Pues como decir aquí Los huastecos Entonces hay tártaros de Rumania Hay tártaros de Rusia De Polonia De Lituania De Ucrania Y así Acá con nosotros Los huastecos Pues hay huastecos veracruzanos De San Luis Potosí La huasteca tamaulipeca La huasteca hidalguense Queretana En fin Les comento todo esto Para que ustedes se formen una idea De este grupo étnico Que son los tártaros Y que existen desde antes de Cristo Hay platos Como la famosa Carne tártara Que es un plato De carne cruda Que puede ser incluso de caballo Y Que bueno Por las condiciones climáticas En las que vivían Pues que La carne La conservaban La metían Debajo La nieve Y Y Entonces Pues de ahí sacaban la carne La aderezaban La carne tártara Es carne cruda Con sal Pimienta Huevos Y Y Pues algún otro aderezo Acá en México Porque también Es un plato Que se ha Hecho nuestro La carne tártara Entonces Entonces se le pone Chiles en vinagre En fin Bueno Estas papas Luego las vamos a freír Y tenemos aquí Los pepinillos Que vamos A picar ¿Sí? Estos los busca usted En el supermercado Estos pepinillos Están en vinagre Son muy ricos Y entonces Los vamos a picar Finito ¿No? Así de a dos Para ir avanzando Este está más grande Este está más grande Y así nos vamos a seguir Y mientras Creo que vamos a ir A una cápsula Sobre los tártaros Volvemos rápido Los tártaros Son un numeroso Grupo étnico De origen turco Que habita Principalmente En Rusia Este grupo Estuvo vinculado Por siglos Con los pueblos Mongoles Y turcos En el siglo XIII Participaron En las campañas Militares De un gran líder Mongol El imperio De este líder Abarcaba Una vastísima región Comparable En tamaño A la antigua Unión Soviética En 1236 Unos 150 mil De sus guerreros Marcharon rumbo A Europa Y empezaron Por atacar Diversas ciudades Rusas Los mongoles No tardaron En conquistar Rusia Tras lo cual Fundaron El estado Turco-mongol La sección Occidental Llegó a ser conocida Como la Horda de Oro Los principados Rusos Se vieron obligados A rendir tributo A esta Horda En el siglo XV La Horda se fragmentó Y dio lugar A jurisdicciones Como Crimea Astrakhan Y Kazan Los tártaros Conforman La etnia turca Más grande De Rusia Se dice Que ascienden A más de 5 millones Aunque no se sabe A ciencia cierta Cuántos viven En este vasto país Actualmente Hay unos 4 millones De habitantes En la cosmopolita República De Tartaristán Localizada En el extremo oriental De la Rusia Europea Y tiene la reputación De ser Uno de los miembros Más avanzados De la Federación De Rusia En el aspecto Económico En la antigüedad Los tártaros Fueron cazadores Y ganaderos La cocina tradicional Todavía conserva Muchos platos A base de carne También Les encantan Los caballos Pues son una parte Esencial de su cultura Y están muy vinculados A su pasado Nómada Bueno vamos a Empezar a preparar Esta salsa Que seguramente Usted ha usado Y que va al súper Y que compra la botella Pues ahora Aquí La estamos preparando Para que usted La prepare en casa ¿Sí? Y Le va a quedar Sensacional Si sabe Hacer Mayonesa Pues le va a quedar Más rico Si lo hace Con mayonesa Preparada por usted Pero Si no Pues Compre una mayonesa Que Sea de su agrado Vamos Vamos Les decía Que La onda mexicana Está presente En la salsa Tártara Y entonces Lleva Estos jalapeños ¿Sí? Finamente Picados Vamos a quitarle Esto de aquí Hay a quienes Les gustan Las venas Del chile Pero Pero ese no es el caso ¿No? Porque ya está En vinagre Vamos A poner Un poco más Finito Y Hacemos así Va El jalapeño En vinagre Luego Le vamos a poner Unas alcaparras Estas alcaparras Que se venden También En el supermercado Forman parte De esta salsa Y es que Algunos Pueblos Tártaros Las producen Y entonces Aquí va Ya llevamos Chile Pepinillo Alcaparras ¿Sí? Ahora Va Cebolla Jugo Jugo De limón Vamos a poner Así Quieren Una más Como esta mayonesa es de limones Por eso estoy metiendo Esa cuchara Estamos preparando Más o menos Lo de una taza De mayonesa Y ahora Pues vamos con el batidor de globo Le vamos a poner Pimienta blanca A su gusto A mi me gusta bastante Le vamos a poner Sal Si quieren un chorrito de aceite de oliva Y mezclamos Y mezclamos Y prácticamente Estamos listos con nuestra salsa Tenemos aquí aceite que está caliente Y nuestras papas Que ya hirvieron Pues las vamos a Ya las escurrí Las vamos a freír Hay que ponerlas con cuidado Porque como está caliente el aceite Vaya a salpicar Ahora sí Ahora sí Así Movemos Yo le voy a poner aquí Sal Y pimienta Pero usted si quiere Pero usted si quiere le puede poner Pimentón Le puede poner un poquitito de chile piquín En fin Estoy haciendo esto que es Impregnarlas de aceite por todos lados Y vamos a poner un poquitito de chile piquín Y ahora sí Le voy a poner Sal Pimienta Y vamos a dejar que se hagan Mientras Acá tenemos Un refractario Y aquí Tenemos el horno Que está A 180 grados Y entonces Vamos a hornear Estos lomitos De chucumite Tenemos un poco de De aceite aquí Y ahorita lo Le hacemos así Y entonces aquí Tenemos Estos pescados A los que les vamos a poner Pimienta De lado y lado Le ponemos sal También de lado y lado Los vamos a pasar Aquí a este refractario Que ya Como vieron Tiene un poco de aceite De oliva Le ponemos Así Un chorrito Suave No deje de moverle Aquí Y entonces Los vamos a meter Unos 6-7 minutos Al horno 180 grados Y Los vamos a servir Mientras Vamos A ir A seguir Con nuestras papas Que Serán la guarnición De De Estos lomos De chucumite Ya no se Ya no se pegaron ¿Vieron? Entonces Vamos a ir preparando El espacio Para Hacer unos canapés Con la salsa tartara Pero antes Vamos a una cápsula El pepinillo Es un pepino Que ha sido Encurtido Suelen ser Comercializados Al natural O en conserva En cualquier caso Son frecuentemente Servidos Como una guarnición De otros platos O como en una tapa O aperitivo Los pepinos Fueron encurtidos Por primera vez Hace 4.500 años En Mesopotamia Desde donde Se expandió A través del mundo Por las rutas De comercio Llegando a la China En el siglo II Antes de Cristo Es posible Que este procedimiento De encurtir Los pepinos Haya sido conocido Por la diáspora Judía El proceso También era conocido Por los griegos Y egipcios Antiguos Los ciudadanos Romanos Consideraban Los pepinos Encurtidos Como una delicadeza Y por ello Desarrollaron Varias técnicas Para prepararlos Se utilizan Como guarnición Y pueden encontrarse En alimentos diversos Cortados En rodajas Son habituales En las hamburguesas En la preparación De sándwiches Y bocadillos También en la preparación De ensaladas Como la rusa En manderillas En la célebre Salsa tártara E incluso En algunas ocasiones También se pueden rellenar Bueno, vamos a sacar el pescado Pero primero vamos a apagar esto Y Ahora van a ver Cómo está Esto es rapidísimo Porque Los lomitos Están Están pequeños Pero ahí están Y Ahí están nuestras papas Ya escurriéndose Y ahora En un momento más Vamos a hacer el montaje Mientras Vamos A Preparar Los canapés Vamos a dejar aquí esto Vamos A ver Lo puede dejar así O lo puede tostar También Y Tenemos esto aquí así Y ahora Vamos Donde está Aquí está Con una tablita Vamos a Este jamón de York Lo vamos a picar En cuadritos Pequeños Así Así Entonces aquí tenemos El ingrediente de un canapé Ahora acá Tenemos aceituna Y La vamos a A picar También Pequeña Entonces de repente Que llegan Que llegan Las amistades Usted ya está lista O listo Con Todo Lo que Sirve Para preparar Los canapés La salsa Tartara Los panecitos Que igual Usted puede meter Un momentito Al horno Y tostar Los Totopos De Tortilla De maíz Lo vamos a dejar Aquí Vamos a hacer Uno de chile Le quitamos La avena Y también Lo picamos Finito Y bueno Ya estamos Y Ahora Vamos Acá Aquí Le ponemos Así Acuérdense Que es un Un canapé Un bocadillo ¿Ve? Lo vamos a poner Aquí así Y luego La galleta De soda También Otro Pan Lo puse Hacer Un poco Más chico Si gusta Y Otra galleta Y ahora Vamos ¿Ve? Hacemos El de jamón Luego El de Jalapeño El de Aceituna Y le puede Poner Salmón De ese que Viene en lata En agua De atún De sierra Ahumada En fin Unos Jitomatitos A los que usted Le pone sal Orégano Y un chorrito De aceite De oliva Pequeñito Es muy Versátil Esta salsa Tartara Vamos a un resumen Y regresamos Rápido Mezclar la mayonesa Con la cebolla Pepinillos Chiles en vinagre Y alcaparras Todo finamente Picado Añadir El jugo De limón Y un chorrito De aceite De oliva Sazonar Con sal Y pimienta Blanca Esta salsa Puede aderezar Unos filetes De pescado Al horno O unos riquísimos Canapés Con galletas Saladas O pan Blanco Acompañado De aguacate Aceitunas O jamón Picado Bueno Ya estamos aquí Con este plato Que estamos seguros Lo van a disfrutar Con Con quien más quiera Con sus vecinos Con Con Su pareja Sus hijos En fin Que Deseamos que puedan disfrutar Esta salsa tártara No solamente Con pescado Sino con Vegetales En unos canapés Se la van a pasar muy bien Lo van a disfrutar El paladar Se los va a agradecer Y nosotros Aquí Con sabor jarocho Vamos a estar Muy contentos De Estarles Dando Ideas Y recetas Para que lo disfruten Soy Pepe Ochoa Y los espero En el próximo programa Con sabor jarocho Aquí en TV Más La televisión De los veracruzanos La sopa Presentó Ya, si Ya, si